Y se acerca nueva tormenta, se acerca nuevo dilema, se acerca nueva situación y es que el régimen ya no sabe qué inventar con esos inventos que constantemente está llevando a la luz pública ahora no hay diésel y no hay producción de diésel y todos ustedes lo saben, mi gente bonita de este canal esto que está aconteciendo se veía venir el ilegítimo no puede mantener ya porque no tiene el dinero y esto que se acerca es una tremenda tormenta y por eso viven sacando inventos haciendo referencia a la crisis tan grande que hay en nuestro país por la mala gerencia de todos estos personajes y es que hace unas horas Horacio Silva, coordinador de la Asamblea Nacional de Trabajadores anunció que la planta de destilación crudo de la refinería El Palito durará 60 días para mantenerse, medio arreglarse y un mantenimiento que ellos inventan que es que colocan ahí benditas para medio resolver y decir que siguen trabajando a un 1000% estas instalaciones serían reactivas este 22 de marzo pero la decisión de no arrancar las operaciones fue tomada por las autoridades que interesante, que particular que fueron tomados por ellos no tienen manera de fabricar, no tienen gente para fabricar no tienen las maquinarias porque todas las dejaron deteriorar y perder y esto que se está acercando es lo que estamos esperando se avecina ese momento histórico que estamos esperando de un paro total de todas estas personas porque no va a haber gasolina, no va a haber gas hoy y se va a tener que parar obligatoriamente y la gente tiene que hacer lo que debe hacer y es que sigo con la noticia pero la decisión de no arrancar fue por las autoridades de silva dijo que la planta tenía 12 años sin pararse falso totalmente cabe señalar que la refinería del palito produce 20.000 barriles diarios de gasoil y atiende a 14 estados del país hace 12 años que no para según ellos y son 20.000 barriles diarios de gasoil serán como unos 3 barriles de gasoil diarios porque esos 20 hace años que no se cumplen y ya no atiende a todos estos estados atienden solamente a la capital para ellos poder lucrarse y manejar sus militares, sus uniformados de acuerdo al dirigente de PDVSA está diseñado un plan de distribución para disminuir largas colas en las estaciones de servicio más inventos como el invento de la hiper cuarentena con la super radicalidad de la hiper fragilidad del super califragilístico espiarilidoso eso es invento de estos personajes para poder seguir dilatando el tiempo y detener poder solventar las situaciones poder detener a un país pero no sabe que esto es una doble jugada puede ser también muy duro para ellos solo hay que estar muy pendientes esta es la noticia cortica pero sé que les gusta porque así nos gustan las noticias corticas, claras y al punto no hay más que decir comparte que está entendiendo le falo estáienta